El presidente Petro 1 es una víctima de la corrupción. Los hechos corruptos son consecuencia de las decisiones deliberadas de su gobierno. 1. Las alianzas políticas clientelistas, no programáticas. 2. El uso del servicio diplomático y de algunos cargos públicos, para entorpecer las investigaciones en contra de funcionarios o políticos cuestionados, que se benefician del fuero. 3. La inestabilidad permanente en viceministerios y cargos de responsabilidad ejecutiva, los nombramientos de funcionarios sin conocimiento ni capacidades, las largas interinidades y el despido de funcionarios técnicos, lo que, en conjunto, genera desorden y oportunidades para la corrupción. 4. La ausencia de proyectos bien diseñados y políticas públicas claras, lo que también genera oportunidades para la corrupción. 5. La idea, obsesiva, de que la continuidad del progresismo en el poder es un imperativo, un objetivo superior al cual todo lo demás debe subordinarse. Alejandro Gaviria a través de su cuenta X.